¡Buenas tardes! Pues victoria del Real Madrid, 0-3 contra el Getafe, los blancos campeones de invierno. Cristiano con un doblete y Gareth Bale se han repartido los goles, aunque el hombre del partido ha sido Karim Benzema. Había sido ya el mejor en la primera parte y en la segunda se sacó esta jugada para recordar. Apuran el regate hasta la línea de fondo y la pisa para darle el pase de la muerte a Cristiano a pierna cambiada. Una jugada muy parecida a otra mítica de Emilio Butragueño, partido de Copa contra el Cádiz, año 1987. Butragueño empieza la jugada con un caño, la sigue con dos regates, deja sentado al portero a Jaro y culmina el mismo la acción. Uno de los goles sin duda más bonitos de su carrera. En el Coliseo se ha vuelto a escuchar el grito de guerra del Balón de Oro y la grada ha acompañado a Cristiano en la celebración. Dos nuevos goles para el portugués que ya es también el máximo goleador a domicilio en la historia del Madrid con 89 tantos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!